Hola chicos, los chicos ya se acaban de ir El nombre y le puse eres especial Y le di uno de estos Yo le voy a enseñar, miren Por ejemplo, yo preparé Yo preparé una tarjetita Y le puse, y se lo puse así Una granola y le puse así Un chicle Así le hice yo, y that's how I did it To give it to them Bien, y se lo puse y le dije Eres especial, Dios te bendiga Aquí les hice un montón de arroz Y acabaron de comer, pero Como estaba yo entretenida hablando con ellos I was to be talking to them No, no, no llegué O sea, a tomar más fotos ni nada Pero les preparé un arroz Some black white rice Macaroni and cheese Macaroni and cheese Este, uno pues dejaron Pues dejaron su vaso Otros dejaron cuantas cosas acá Este, me senté allá acá Uno había uno ahí Otro ahí Yo sentada acá Otra acá Uno ahí y otro acá Entonces, aquí yo les preparé El caldo de pavo Lo cual quedó buenísimo A los muchachos les gustaron A los hombres les gustaron Lo que vinieron acá Los muchachos Bueno Este Este es el pavo que yo les hice La receta es bien fácil señores Bien, bien fácil En menos de En menos de dos horas ya Como una hora y media Más o menos está El pavo Eh The turkey Bueno Eh Esa ha sido la receta Yo le puse un poquito De garam masala Eh Garam masala Pepitas de Oh y le hice también En mi dikiri I made a strawberry dikiri For them Hice un dikiri de De fresa Con Sprite Les gustó mucho Eh Nada más tomó Eh David nada más tomó uno Eh Pues o sea Siento que Las cosas bien interesantes De la Biblia Porque pues Muchos tenían Eh Pues cuando estaban acá adentro Tenían Eh Nombres así bíblicos Y bien Lucas Que Mateo Que Jesús O sea Bien 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 Interesante Como que El aspecto de la Biblia Como que siempre viene a mi vida Me gusta mucho de eso Y Y Y Tener a A A ellos En la casa A Bernardo Y Y a Misael Y en fin En fin Me gustó mucho Tenerlos en casa Eh Realmente Es un gozo Para mí Bueno yo Yo Porque yo tengo tantas cosas Que hacer para Thanksgiving Pero digo yo Me voy a quedar un poquito sola Pero me gustó mucho Eh Compartir el momento Con ellos Eh Tomar espacio Es increíble Como O sea Bueno Le voy a decir un poquito De anécdota Este Como es que David O sea Realmente David Pues nombre de rey Y en la Biblia Y todo Como es que O sea El comiendo O sea David O sea Aquí Representando O sea Yo mirando Diferentes características Y David Tomó jugo Y lo dejó en la mesa Para que yo lo retire Y como es que Yo tenía que decirle Tú quieres esto Y tú quieres lo otro Y él Oh sí Yo sí O sea Todo Todo un rey Entonces Jesús O sea Que estaba aquí Sentado Este A uno de los muchachos Estaba bien O sea Al principio Todo Nada más Le tiraban Como O sea Comentarios a él Y aquí Nada más Aquí bien Bien timidito Digo yo Bueno Pues o sea En la Biblia Todo el tiempo Le tiraban Nada más Comentarios a Jesús Entonces Bien Bien interesante Y aquí Como Lucas Sentado O sea Estaba acá Este Como Como se refleja Mucho la Biblia A veces En los nombres De nosotros Y nosotros Ni siquiera Nos damos cuenta O sea Lucas Su nombre O sea Y de la Biblia O sea Imagínate Lucas escribió Y todo O sea Y no Los apóstoles Mateo, Marco Lucas, Juan Entonces Este De los evangelios Y como es que Lucas O sea Pues O sea Vino Y todo Y Y Y comienza A dar Una historia De su vida De lo que Le gusta Comer De su familia Y todo O sea Y el que Se quedó Hablar Conmigo Más se quería Que tomar Más tiempo Entonces Entonces Para que Ustedes Sepan Y como Misael O sea Se quedó Así como En el Como medio Misterioso Tengo que leer Un poquito Más la Biblia Porque pues Hay nombres Que yo Yo siento Que tengo En la Biblia Pero no estoy Tan segura Donde están Por ejemplo Misael Yo siento Que yo En la Biblia Bernardo No sé Pero vamos Vamos a Habler Vamos a Seguir Yo siento Que es un Reflecto Nativo Para que Cuando sepamos Que viene Gente A la casa O sea También Servirle Algo De comer Y que La Biblia Tiene mucho Que ver Con Con las Características Personalidades De la Cada persona Y me dio Gusto Realmente Yo le doy Gracias al Señor Que Que pudo Tener Compañía En casa No me Sentí Tan sola Y que Pues Pude Cocinar El pollo Que diga El pavo Lo que es Un pollo Enorme Pollo gigante A pesar De El Pues Ese Pero bueno Así Pues Deje la Comida Que se Me lo cuide God bless Que se Me lo cuide God bless You God bless You guys And everything I'm so Happy That I was Able To have The guys You know Over At the House And I Didn't Have Time To Take A Picture But Everything Is Okay Blessing To You And You Remember Be Safe Bye Besitos Y Happy Thanksgiving Z Bye 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 Agree.